Hola que tal amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de sus figuras de Transformers Yo soy Skatjet85 y en esta ocasión vamos a estar viendo a Buckhead de la nueva línea de Legacy Prime Universe Y bueno, esta figura realmente si se mira chévere, a pesar de que la portada se mira como que si fuera un camión de basura En realidad es un camión militar, pero bueno, ahorita vamos a averiguar que tan bien se mira Vamos a sacarlo de su caja y vamos a verlo en detalle Pero antes de eso, nomás quería invitarlos a que se unan al canal Así que no se olviden de suscribirse, poner la campanita para que estén al tanto de todos los videos que estamos bajando De toda la información que estamos bajando acerca de sus figuras de Transformers y más Así que comencemos con este programa de hoy, con esta nueva figura que es Legacy Prime Universe Buckhead ¡Comencemos! Bueno y ya tenemos acá enfrente de nosotros la figura de Buckhead Y como pueden ver es una figura cuadrada Pero antes de eso de ir en detalle a lo que es la figura Perdón Vamos a ver lo que es su paquete Bueno, en realidad, para serles honestos, lo que es de Legacy realmente está bonito Pero no me llama tanta la atención lo que es el arte que hacen en lo que es Es bien simple realmente Esto de aquí a comparación de lo que fue de Air Rise y Siege Creo que tenían mucha más, como dijera, mucha más gráfica a comparación de Legacy Sí, los colores están llamativos, lo que es prácticamente los colores neón y todo eso está muy llamativo Y también de lo que viene al frente la figura o la portada, la cual es muy bonita Pero como ustedes ya saben, anteriormente les había comentado No me gusta que no trae plástico, ya que eso prácticamente no cubre nada de la figura Así que no hay mucho de qué enseñar en esto Así que, bueno, pero por parte de lo que es Ya costumbre en el canal de siempre mostrar lo que es el arte de la caja Pero bueno, en fin, vamos a lo que es la figura en sí Y me van a perdonar si todavía estoy un poco afónico No me he podido recuperar de la garganta, no sé qué onda También si pueden escuchar un poquito en el background o en el sonido de atrás Que se escucha como agua, es porque está lloviendo ahorita El clima está loco Esta época usualmente ya es de primavera, ya es de verano, cercano sea verano Pero al parecer la lluvia vino tarde Pero bueno, así como llegan a veces estas figuras de tarde a las manos de uno Aquí ya tenemos a Bobhead Como les dije anteriormente, la encontré en la tienda El cual pues está chévere, la verdad que sí Al principio les voy a ser honestos Yo pensé que era un camión de basura Porque hay un diseño de Hot Wheels que tiene el mismo diseño cuadrado Y prácticamente pensé que era un camión de basura Pero ya viéndolo bien en detalle En realidad es un camión de batalla Un camión de carga militar Así que bueno, eso es lo que yo pensé al principio Y mucha gente también es lo que dice que es demasiado cuadrado Y que no se parece nada a lo que es el original de Prime Universe El cual era un diferente tipo de modelo No era un camión militar Pero bueno, vamos a ver lo que es en detalle la figura Vamos a ver lo que es su cabeza Como pueden ver Tiene un estilo, una mezcla entre G1 Y lo que sería tal vez de las películas El cual como Hound Tiene un estilo así como Hound De lo que es de las películas Como pueden ver, la cabeza se puede rotar para todos lados Lo que es las articulaciones están un poquito apretadas Me imagino que debido a que son figuras nuevas Pues ya vienen apretadas Ya cuando hacen repintados de esto Pues ya prácticamente ya se empiezan a aflojar Pero bueno, como pueden ver ahí Se puede mover lo que es los brazos Sí requiere un poquito de fuerza para mover los brazos No tiene movimiento de lo que es hacia abajo, hacia arriba Es muy poco en lo que se refiere a la cabeza No es mucho el espacio que tiene Debido a que pues ahí está agarrado eso de ahí Y lo que es movimiento de cadera Si tiene un poquito de cadera Lo que es las articulaciones de abajo Los pies, como pueden ver Se puede mover lo que es los pies, piernas Tiene movimiento de rodilla Se puede estirar de esa forma So, está bien articulado en lo que se refiere a la parte de atrás Como pueden ver, no tiene mucho hueco El único gran hueco que tiene es prácticamente la parte interior O interna de lo que es del cuerpo Como pueden ver ahí, si lo podemos ver bien Prácticamente todo eso es hueco de ahí adentro Ya pueden pues meter plastilina Meter lo que ustedes quieran allá adentro Y está hueco por adentro Que es la parte de atrás No tiene mucha mochila Ya que muchos se quejan de las mochilas Que no sé qué Pero en realidad Pues al posicionar la figura Esto es lo que van a ver Realmente no la van a posicionar así Así que por mí, en lo personal Lo de la mochila pues no es tanto A menos que interfiera en lo que es Poner la figura en una posición Muy chévere Como pueden ver Tiene buen estilo Creo que su forma cuadrada Le ayuda a verse como Musculoso Por decirlo así Sí Eso le ayuda a verse como un poco más Grande Como fuerte Como tipo batalla Y se puede posicionar Como les digo En muchas formas Muy fácilmente Eso tiene una gran ventaja Esta figura Que se puede poner en muchas formas Así que bueno Está chévere Los colores Un verde Plástico verde prácticamente Esto es lo que a veces pasa Que esto de acá No ajusta bien Siempre se anda moviendo Y esto de ahí Pues prácticamente Es que va agarrado Por adentro Con esto de acá Entonces A veces se sale Esto Ya lo había experimentado También con lo que es Con las figuras De los Datsuns Por ejemplo Un Prawl Y todos ellos Tienen el mismo tipo de diseño Que solo se mueve Esto de parte del pecho Entonces Eso Es Prácticamente Lo que Lo que pasa con estas figuras Que son Que el pecho Se desforma así Así que bueno Ahorita Vamos a ver Lo que es Accesorios Como pueden ver Acá Trae lo que es su cañón El cual Esto de acá Va conectado En este orificio Acá Pequeño Eso no es la gran cosa Ahí nomás lo ponen ahí Y ya lo pueden poner De ese lado Ahí tiene su cañón De lado Lo que es El escudo Lo pueden poner En cualquier lado Lo pueden poner De este lado acá Y prácticamente Lo más se le pone Esto de aquí Se le conecta Con lo que es El brazo O la mano A ver si funciona Ya Prácticamente Ahí lo pueden mover Y lo chévere Que se puede mover Entonces lo chévere También Se puede mover Diferente forma Su escudo Y en lo que se refiere A esta parte Acá Lo pueden poner De esta forma Aquí también Como lo abren Y de ahí Lo cierran Y ya queda ahí Como con un Un mazo O una masa Eh Para poder golpear Fuerte Y ahí puede quedar También Ahora Esto de acá El escudo También lo pueden Poner acá Si quieren Prácticamente Dejarlo Eh Con lo que es El escudo Así De esta forma Lo pueden poner Acá Y de esa forma Lo tienen Así Y pueden tener Lo que es Este brazo libre Para lo que es Poner prácticamente Su arma De esa forma Lo tienen Armado De esa forma Así Entonces está chévere Tiene muchas Muchas cosas Que nos miren Chéveres De esta figura Vamos con la transformación Vamos a hacer Una comparativa Perdón Antes de eso Y de ahí Con la transformación Bueno en comparativa De tamaño Como pueden ver Acá tenemos A Bullhead Comparación Con lo que es Optimus Prime De la línea De Netflix Y lo que es The Legacy RC El cual son Del Prime Universe El cual comparten Lo que es El mismo universo Como pueden ver Es un clase Voyager Aún así Se mira un poco Pequeño Más que Un poco más pequeño Que Optimus Prime Pero creo que es Debido a lo que es El La forma Que es un poco Más grueso Más grande Pero pues Por supuesto Optimus Prime Va a ser Mucho más alto Que Lo que es Bullhead Pueden ver ahí Ahí está la comparación De estas Dos figuras Que son también Voyager Class A pesar de que Siempre pone Optimus Prime Como un clase líder Siempre es Lo que es La figura en sí Es un clase Voyager Bueno Acá está la comparación Así que Vamos a ver Cómo se mira Con la transformación Bueno Vamos a comenzar Con la transformación De Bullhead Y lo primero Que vamos a hacer Vamos a remover Todo lo que es Prácticamente Estos accesorios Los vamos a poner Acá de lado Y después Los vamos a guardar Dentro de la figura Ahora Esta parte de acá No es necesario Remover Ya que pueden hacer La transformación Con todo Y la pieza Pero Solo para que puedan ver Esto realmente A mí En lo personal Se me hace más fácil Removiendolo Ok O sea Vamos a comenzar Moviendo lo que es Los brazos Los vamos a Prácticamente Separar un poquito Ya Ahora Una vez haciendo eso Vamos a separar Lo que es La parte Del pecho Y eso Lo vamos a Levantar acá Una vez Separando los brazos Los vamos a traer Hacia abajo Y haciendo eso También podemos Traer lo que es Prácticamente La cabeza Y esto de acá Prácticamente Se viene A esta partecita De aquí Como pueden ver Eso es lo que cubre Acá arriba Esto de ahí Lo pueden ya Poner así Una vez Haciendo eso Podemos Lo que es Separar Esta pieza De acá también La cual Prácticamente Es solamente De aquí Se separa Como pueden ver Y eso Va a hacer Que separe Toda esta Pieza De acá Vamos a ver Si se me da O no se me da Bueno De aquí Perdón Este de acá Prácticamente Ahí está Eso es lo que yo quería hacer Prácticamente ya Con eso Lo tenemos todo así Desarmado Lo cual es mucho más Una forma Mucho más rápida De hacerlo Una vez haciendo eso Podemos unir Esta pieza de acá Acá De esta forma Acá Y ahí Podrían ver Se junta Una vez haciendo eso Vamos a doblar Lo que es Los brazos Completamente así De esta forma Así Como pueden ver Bueno ya Haciendo eso Lo vamos a bajar Esto de acá Y como pueden escuchar Ahí es donde ya Se hace el ruido Que ya se unió Esa parte Y ya queda así Ahora esta pieza de acá La bajamos acá La separamos aquí Y esto es lo que va a sostener Lo que es la capota La parte de arriba Ahora vamos a trabajar En lo que es Las piernas El cual Venimos acá Los doblamos Una pierna primero De esta forma Y ahora Vamos a doblar Lo que es Los pies Vamos a ponerlos Acá abajo Para mientras Y de ahí Vamos a mover Esto de acá Lo cual Se mueve Aquí Como pueden ver Y de esa forma Vamos a sacar Lo que es El Tanque de gasolina Ahí Y aquí Esto Lo vamos a acomodar De esta forma Esta pieza de acá Como pueden ver ahí Encaja en esa Cositas de ahí Y ahí Ya se acomoda Volvemos a cerrar Esta pieza Y ahora Vamos a trabajar En lo que es La otra pierna Igual Vamos a moverlo De este lado Mover esto de aquí Hacia acá Sacar esta pieza De acá Darle un giro Conectarlo acá Y ahí está Cerrar esto Ponerlo abajo Cerrar esto Y ahora lo vamos a conectar Lo cual Como pueden ver Ahí por dentro Ahí tiene para conectarse Y de esa forma Ya lo tenemos así Una vez estando así Una vez estando Esto acá Ya podemos Lo que es prácticamente Mover esto de aquí Lo cual se pone aquí Esta pieza de acá Y ya Entonces viene esto de aquí Y ya nomás se dobla Y esto de acá Como pueden ver Ahí tiene Lo que va a encajar Adentro Las uñitas Y entran ahí Y ya prácticamente Eso es Ahora levantamos Esto de acá Vamos a dejarlo Un poquito así De esta forma Ahora podemos poner Lo que es Accesorios Ya que tenemos Destapado Esta pieza Que es mucho más fácil Así Esto de acá Esto de acá De orificio Entra acá De esa forma Así Y este de acá Ok Esta es la bola Esta puede entrar acá Vamos a ver De aquí De este lado Lo vamos a poner Así De esa forma Como pueden ver Ya queda así Y entonces ya Venimos Y ponemos Lo que es La capota Acá Y esta piecita De aquí Va a entrar En esta de acá Bien apretadito Y esto de acá Entra aquí Y como pueden ver Ahí ya está Completamente Transformado Y Ya nos quedó Ok Chévere Bueno ya tenemos acá Bonhead Transformado En su forma De camión militar Y como les digo Tiene un estilo Como de Hound De lo que es De las películas De Babers Y como pueden ver Prácticamente Hound Era un vehículo militar Hicieron una combinación De lo que es De Prime Universe Y lo que es De las movies O de las películas De Babers Como pueden ver Pero bueno Vamos a verlo En detalle El color azul De el vidrio De lo que es Del frente Está súper chévere Ahí pueden ver El logo De Autobots Transformers En lo que se refiere A la figura En sí Su primera impresión O por lo menos La primera impresión Que yo tuve Fue previamente De un camión De la basura Y por qué Porque en Hat Wheels Hay un camión De la basura Que tiene Este mismo Diseño del frente Que es cuadrado Y ahorita Si lo puedo encontrar Se lo voy a mostrar Si no De todas formas Tengo ahí Algo parecido De esa forma Pueden tener Una idea De lo que estoy hablando Y mucha gente Por eso no les gusta Lo que es Esta parte Parte de acá También El plástico Este pues Es prácticamente Da como entender Que esto es La carpa O esto es como De lona O de tela Prácticamente Supuestamente En un camión militar Sería así Pero pues Obviamente En esto es plástico Pero se mira bien Me gusta el efecto Que le dieron ahí Es prácticamente Es un efecto Que le trataron de hacer Para que se vea Como que se fuera De tela Eso de ahí Entonces está chévere Transformándolo bien Pues prácticamente Corre bien Este camión Como pueden ver Se mira bien Poderoso En lo que se refiere A eso Tiene sus dulcecitas Muy bonitas Los detalles Que le han dado Ahí lo vamos a ver Un poquito más de cerca Tiene lo que es Todo esto Los botones O los tornillos Que lo hacen ver Un estilo militar A esto de acá Lo que es Las llantas De repuesto Que se lo hicieron Muy bien Lo que es Prácticamente Usar esas llantas Como dando A entender De la transformación ¿No? Tanques de gasolina Están acá Lo chévere Esto también Que pueden guardar ahí Todo lo que es Prácticamente El arsenal Que trae Esto de acá Se puede bajar Si ustedes lo quieren bajar Es prácticamente Como Si se llegara A subir a alguien Por ahí Por ejemplo Ahora Si quieren ver Qué es lo que hay adentro Prácticamente lo pueden Destapar ahí Lo pueden poner De esa forma Y de esa forma Como Disparar ahí Así de lado Esto está chévere Este de acá Obviamente Lo pueden poner ahí Acá está Lo que es El martillo Esto de acá Y también trae Lo que es De este lado Digamos Si ustedes quieren Poner las armas Afuera Lo pueden hacer También Esto está chévere Lo pueden Hacer de muchas formas Tienen muchos De estos de acá Orificio O ports Lo que le llaman Que es para Prácticamente poner Muchas cosas Está chévere La figura Me llega Me llega Está bonita Está bonita La transformación Se mira bien Voy a dejar un poquito La cámara Y ahora Y ahora en comparación Pues Con Optimus Prime Como pueden ver ahí Tienen un Un parecido Más o menos En lo que es De tamaño Ahí lo pueden apreciar Que es Las dos figuras Ahí pueden ver Prácticamente Lo que es El tamaño De estas dos figuras Son muy chéveres Los dos Optimus Prime Viéndolo ahí Optimus Prime Un poquito más alto Siempre De lo que es De Ballhead Pero como pueden ver Ballhead Es pues Prácticamente Cubre Optimus Prime En relación De este de acá Es mucho más Más grueso En lo que es Ahorita voy a arreglar La cámara Vamos a ponerlo acá De esta forma Acá Ahí pueden ver Lo que es Como se mira De la parte de arriba Es lo que se refiere A con RC Pues Así Realmente No tiene una escala En comparación De estas figuras Pues obviamente RC Una motocicleta No es de ese tamaño RC quizás Es la que va a ser Con menos escala Comparativa A comparación De lo que es De las otras figuras Pero bueno Esto es la figura Ya transformada Así que vamos A un último pensamiento Y terminamos Este review De Ballhead Bueno amigas Y amigos Con eso Terminamos La revisión De Ballhead Legacy Prime Universe Y como pueden ver Bueno Como vieron ustedes Es realmente Una figura Súper chévere La verdad Me gusta Si es como Media cuadrada Y realmente Pues nada que ver Con lo que es El original De Prime Universe Pero de todas formas Está bien El diseño Me gusta Lo que es Transformación Está chévere Y realmente Se mira bien Matón Lo hace ver Súper bien Lo que es su cañón En lo que es En el hombro También el escudo Que tiene Y realmente Se pueden hacer Muchas cosas Con esta figura Ahora Le pedí prestado A Optimus Prime Su cañón Y como pueden ver Se mira Súper chévere Con eso también Y eso es lo chévere De estas figuras Que pueden compartir Partes Con lo que es Kingdom Air Rise O lo que es Siege Eso está Súper chévere Bueno Nos estamos viendo En la próxima Y no se olviden De suscribirse De dejar sus comentarios Y darle like al video Muchísimas gracias Chao Chao No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse